Os dejo con la peor narración en un partido de la Copa de Reina entre Betis y Granada Fútbol femenino que es lo de menos Pero los comentaristas pues se ve que no seguían en fútbol femenino No conocían a nadie, ni a del arbitraje, ni a la ronda eliminatoria Y entiendo que no se parte fútbol femenino pero si vas a narrar pues tienes que informarte un poco No lo puede narrar cualquiera, un poco cuñaos Y aquí os dejo con la peor narración del mundo del fútbol Y el mundo del fútbol femenino siempre hay que respetarlo Pero ahora que la gente lo empieza a seguir aún más Aquí os dejo con la inecta narración de estos narradores que se podían dedicar a otra cosa Ahí está de nuevo la jugadora de color Es la segunda ronda para un Granada Que en la primera ronda en la Ciudad Deportiva se impuso al Castellón por un tanto a cero Es la tercera ronda, ¿correcto? ¿Hay fase de ascenso, no? No, 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 sube el primero de... Este es el grupo azul donde está Granada Sí, pero luego de promoción No, sube el primero de cada grupo ¿Solo? Solo, que es una cosa que creo que eso... Eso ha cambiado este año Llevan ya tres años creo que llevan así A la jugadora número dorsal número 21 Del conjunto bético Paula Pee Paula Perea, ¿no? De esa delantera centro a Santagua La central con la coleta Yo creo que la colegiada no se entera La he visto en dos o tres acciones que no se entera absolutamente de nada Está siendo lo peor del partido No pita nada Esta chica no sabe Esta colegiada sabe que hay saques de banda Eso sí, pero desconoce lo que es el arte de la falta Querida colegiada Mete la mano al bolsillo Sinceramente... Pero es igual Esa tarjeta amarilla No me está gustando nada Es lo peor del partido La actuación de la colegiada Bueno, ya de la colegiada no me espera absolutamente nada Solo errores No pita falta No, no, no espera falta Porque las faltas no existen en el catálogo de la colegiada La colegiada, si llega a sacar de falta, no dice nada Letala, de repente se creía que se lo estaba diciendo Claro Qué buen pase para Lauri Claro, banderín levantado Faltaría más Esta chica pita peligro a cualquier momento, en cualquier situación Laura Pérez, que además estaba fuera del juego Y si no lo estaba, también Sí, pero ahora sí estaba claro, se ha visto La línea de esta banda, le han dicho que baje la bandera alguna vez Esto la tiene levantada Entra la dorsal número 19 del Granada Máscaró Máscaró Ahí estamos Entra el dorsal 20 Que es para Gide Hemos llegado a un punto en el que ya Lo único que miro a la jugada del Granada es si marcan A la del Betis ya les puedo llamar de cualquier manera ¿Que se ha marchado quién? No lo sabemos 17, la 17 ¿Se marcha? ¿Quién se marcha? Estoy perdido Si no veo número, no veo nada Pero bueno, es igual Podemos pasar, ¿no? Seguiremos viviendo si no sabemos No sé La luna de este La luna de este Swear I won't forget this ¿Por qué do I regret this? Am I mind reckless Thots are feeling endless Sitting up, I'm breathless Anxiety's infectious I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath falls Cause I can't move on till I let go